En el inicio del ciclo lectivo por 17º año consecutivo, debo de esto reconocer a la mesa de diálogo y al trabajo constante del gobierno provincial, del gabinete educativo, a todos los docentes de la provincia, a los padres y a los alumnos que hoy masivamente se volcaron a las escuelas para iniciar su primer día de clase. Así que nosotros garantizando justamente los recursos que permitan poder dar continuidad al proyecto educativo, un proyecto educativo abarcativo que no solamente habla de los chicos en la escuela, sino también de una nueva educación. La educación que está relacionada con la cultura de la tecnología, la escuela de innovación, estamos hablando de las aulas invertidas, de la escuela de robótica, sin descuidar lógicamente lo que es lo más importante para todos, que es que nuestros alumnos puedan concurrir a clase y cumplir con el ciclo lectivo del año 2020. ¿Importante parte del presupuesto destina a la educación, decía usted? Es muy importante, pero también es importante lo que, aparte de lo que es el presupuesto propio educativo, lo que está en obras presupuestadas desde la provincia y vamos a seguir reclamando hacia la Nación en lo que hace a los recursos necesarios para poder cumplir con las obras que tenemos iniciadas en la provincia y otras tantas que tenemos también para licitar en este próximo tiempo. ¿30 nuevas escuelas se prevé? Tenemos dos escuelas, no solamente por el área de Eliproda, que son más de 20, sino también tenemos por lo que es la unidad ejecutora de educación y tenemos otra también por la dirección de arquitectura. La garantía sanarial ya tiene la Nación, la provincia se adhiera a todo esto. Estamos adheridos a todos y mañana, bueno, esta tarde vamos a tener una reunión muy importante con el Ministro de Educación de la Nación donde seguramente se definirán los aspectos a seguir trabajando después del mes de abril. La Nación mira mucho a la provincia, hoy tiene visita de ministros nacionales nuevamente, acompañándole usted en esta inauguración de Emposadas. Sí, es importante, lógico, porque siempre que te visita un ministro nacional la gestión in situ es una gestión que justamente se la puede ver y se la puede palpar, que es mejor que contársela. Entonces, el hecho de la visita de dos ministros nacionales hoy, porque viene el ministro Trota como ministro de Educación, viene el ministro Meoni, que es el ministro de Transporte, que es importante también para los misioneros, y probablemente nos visita el presidente de la Cámara de Representantes de la Nación, de Cámaras de Diputados, Sergio Massa, así que va a ser una jornada intensa de trabajo y de gestión para la provincia. El gobernador, si bien necesita acuerdo legislativo, ¿va a haber cambios en el Consejo de Educación? ¿Puede ser el presidente, el señor Alberto Galarza, el próximo? Sí, ha enviado a la Cámara de Representantes el decreto, donde, bueno, lógicamente pido que a través del acuerdo legislativo, al referéndum que ha enviado al Poder Ejecutivo Provincial, el docente, el señor Galarza, sea el presidente del Consejo de Educación desde el día que está en marcha el decreto, que es el día de hoy, ¿no? ¿Tiene ya nombre el nuevo director de la EBI? ¿Se suena a vacía lupi? No, 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 la verdad que estamos trabajando con las autoridades nacionales, a nosotros no nos desvela esas cuestiones, son cuestiones nacionales que vamos a ser extremadamente respetuosos desde la provincia. Gracias.